Seguido Mr. Loco 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 Me pide para atrás y me pierdo Sobre tu piel, sobre tu piel Y antes que vuelva a amanecer Quiero ser tuyo otra vez Tus huesos me torturan mil veces la boca Tus manos me acarician con ansias locas Mi cuerpo es el pecado que me hace la gloria conocer Estoy amándote y tú estás amándome La noche viene y ya se va sobre tu cuerpo Calmo mi ansiedad, tus versos me llevan hasta aquel lugar Dormí poco en cielo Tu cuerpo, tu tranquilidad, tus pelos Me prende cada instante más Quiero que el mundo quille para atrás Que en ti me pierdo La noche viene y ya se va sobre tu cuerpo Calmo mi ansiedad, tus besos me llevan hasta aquel lugar Dormí poco en cielo Tu cuerpo, tu tranquilidad, tus pelos Me prende cada instante más Quiero que el mundo quille para atrás Y ya se va sobre tu cuerpo Calmo mi ansiedad, tus besos me llevan hasta aquel lugar Hoy, te vi llorando Hoy, te vi llorando Si es amor Hoy, en tu mirada Yo me di cuenta que sin ti No hay nada Porque si yo volviera a nacer Te buscaría una y otra vez Si alguien pregunta cuál es la razón de mi vida Me quedo con tus caricias El perfume de tu piel Lo tierno de tus labios Tu forma de querer Tu forma de mirar Tu esencia de mujer Me quedo con tu silueta Tu cabello, su color La forma en que sombríes Después de hacer el amor Tu forma de pensar Con ti No hay nada Tu forma de pensar Tu parte de tu piel La forma en que sombríes Me he terminado, que he llegado al final de una historia Hoy colgaré mis alas rotas, la esperanza en el cajón de las derrotas Reconocer que fuiste un sueño y nada más, me esperaba de tu vida Solo una oportunidad, con este adiós renuncio a lo que no será Y con este adiós, y con este adiós tengo que decirte Que yo te amo Te amo Que yo te amo Te amo Te amo ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Cómo entender que te has ido sin una explicación? ¿Y que me siento tan perdido? Soy solo inconfundido, no entiendo tu razón ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Qué eres tú que ve tu decisión? Por amarte, por hacerte el amor, igual que antes, regalarte alguna flor Y por besarte, daría todo lo que fuera, para no verte partir Igual que antes, por otro instante, de escuchar tu dulce voz Si por amarte, si por amarte, daría todo lo que fuera, tan solo por sentir tu piel, tu piel El sonido misterio Después que cae la lluvia, no siempre brilla el sol Tantas de esos días, cada momento, cada rincón Hoy son momentos grises, que la vida me da Y son momentos duros, que debo soportar Que solas son las noches, que amargo es el licor Que tristes son los días, pues me haces falta mi amor Tantas de mi vida, canciones que recordar Tantas de mi mente, bellos recuerdos Tú, mi historia sin olvidar Tú, melodías sin terminar Tú, esos bellos recuerdos Esos bellos tiempos que se van Que no volverán Que no volverán Que no volverán Tú, serán tu risa que a mí estar No, a mi lado ya no estarás Tú, que te has ido a cielo A quien le pediré estar contigo Otra vez Saludan mis barrotos Voy Rodando sin rumbo Con tu recuerdo aquí clavado En mi corazón Voy Pagando sin suerte Soportando este dolor De no verte Voy Solo con el miedo Pero yo sé Pero yo sé Que tú también estás sufriendo No es fácil olvidar nuestros momentos Que me extraña tu piel Todavía Sueñas con poder Día tras día Todos change Oyy Oを o o o o o City Hoy, pagando sin suerte, soportando este dolor De noventa, que tú también estás sufriendo No es fácil olvidar nuestros momentos Y me extraña tu piel todavía Sueñas con poder, día tras día Sonido Mr. Rocco De noventa, que tú también estás sufriendo No es fácil olvidar nuestros momentos Y me extraña tu piel todavía Sueñas con poder, día tras día ¡Nuestros momentos! Sonido Mr. Loco Música Gracias por ver el video